Y hablamos ahora del fútbol de la primera división del país, hablamos del Atlético Bucaramanga que prepara su juego frente a la América de Cali el próximo domingo a partir de las 8 de la noche en el Estadio Pascual Guerrero. En siete fechas jugadas de la Liga Águila, Bucaramanga suma ocho puntos y está por fuera de la tabla, por eso algunos jugadores sienten que están en deuda. Hay un secreto que no he tenido la oportunidad de marcar gol, pero pienso que ya pronto llegarán, estoy haciendo las cosas muy bien y trabajando fuertemente. Sin embargo, más allá de los partidos anteriores, ahora solo piensan en América de Cali, su rival del próximo domingo, donde el objetivo es ganar. Bueno, nos preocupamos más por, tenemos que sumar, porque tenemos que estar en el grupo de los ocho y bueno, para eso vamos a preparar bien este partido y que ojalá al final podamos tener un buen resultado. Y a los hinchas les envían un mensaje claro. Muchas gracias por el apoyo, que les agradezco la comprensión, la verdad, solo les pido pues que me esperen un poquito más, que me estoy trabajando al 101% para poder darle un buen espectáculo y poder marcar goles. Atlético Bucaramanga jugará este domingo a las 8 de la noche en el Estadio Pascual Guerrero ante la América de Cali y el próximo jueves recibirá a esa misma hora en el Estadio Departamental Alfonso López al Atlético Nacional. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!